¿Bruno Mars es hijo de Michael Jackson? Basta con ver una comparación de ambos rostros para que más de uno se quede pensando en si es real o no esta teoría. Y es que aun cuando pueda parecer una idea descabellada, hay varias coincidencias que fortalecen un posible lazo entre el rey del pop y el que podría ser su sucesor. Primero que nada tenemos que recordar la emblemática canción de Billie Jean. Esta obra dio mucho de que hablar, pues el mensaje era muy directo. Jackson posiblemente tenía un hijo al que no quería reconocer. Se dice que fue hasta 1986 que Michael confesó que efectivamente tenía un retoño. No obstante advirtió que no iba a revelar su paradero ni el de su madre, ya que deseaba que llevaran una vida tranquila. En ese mismo año nació Bruno Mars y lo registraron como Peter Jean Hernández. Se cree que su nombre esconde dos pruebas sobre su relación con el rey del pop. La primera es que se llama como el personaje favorito de Michael Jackson. La otra pista es que su segundo nombre se pronuncia Jean, haciendo referencia al apellido de la chica de la que habla en su polémica canción. Sumado a esto hay rumores de que Bruno en realidad es adoptado, y aunque el cantante siempre demostró gran amor por su madre, se cree que el tutor principal fue Peter Hernández, su padre, a quien Michael conoció en los años 70. La supuesta adopción podría explicar por qué Bruno no se parece a sus hermanos, y por qué cuando sus padres se divorciaron, él se quedó con su progenitor, cuando lo más común es que los pequeños se queden junto a la madre. Sin embargo, esto no se puede comprobar, así que pasemos a lo real e innegable, el increíble parecido entre ambas estrellas, tanto físico como en el talento. ¿Se te hace conocida esta voz? Seguro ya habías notado que la entonación de Bruno Mars y su estilo al bailar grita Michael Jackson, tanto que de una manera natural, y sin necesidad de imitarlo puede cantar y moverse solo como el rey del pop lo hacía. Además, el parecido físico es obvio. Claro, cuando Jackson aún no se sometía a ningún arreglito, el cabello chino, el color de la tez, la forma del mentón e incluso la sonrisa, son algunas de las similitudes entre ambos. ¿Tú qué opinas? ¿Se parecen? Para fortalecer esta teoría, el día que partió Michael, sus familiares aseguraron que entre el público se encontraba el hijo mayor del rey del pop, pero no dijeron su nombre. Adivina quién estaba presente. Así es, Bruno Mars. En ese mismo año, el sello discográfico de Jackson firmó con el cantante de Optum Funk, y se dice que uno de los productores de esta disquera fue despedido al día siguiente de que confesara que, si habían hecho trato con Bruno, era por su parentesco con Michael. Aunque esta teoría ha tomado mucha fuerza a través de los años, muchos se han empeñado en desmentirla. Para empezar, Billie Jean se estrenó tres años antes de que Bruno naciera. Además, aseguran que si el cantante se llama Peter, no es por el dibujo animado, sino más bien en honor a su padre. Sumado a ello, los más intensos afirman que no existe entrevista alguna, en la que Michael haya confesado que tenía un hijo escondido, por lo que descartan totalmente la idea de que Bruno sea su heredero. Sin embargo, en la mente de millones existe la posibilidad de que el parentesco sea real, pues son muchas las coincidencias que lo sugieren. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.